de los padres de familia. Conforme pasan los meses y actividades como el regreso a las aulas escolares son más una decisión de los padres de familia, la formación virtual en casa al menos por ahora continúa siendo una opción que muchos papás han decidido mantener y es que algunos progenitores han acompañado a sus hijos al frente de un computador, un celular o con las fichas didácticas, incluso al punto de hacerles hasta las tareas, pero también hay quienes los han dejado más solos con los riesgos que también pueden acarrear las redes sociales. La urgencia de no aplazar más la continuidad de las clases en medio de la pandemia llevó al Ministerio de Educación, al igual que ocurrió en el resto del mundo, a implementar la formación virtual como el método principal de enseñanza para los más de 10 millones 200 mil estudiantes que están matriculados en los más de 12 mil colegios del país. En principio, se tenía claro que la conectividad, el conocimiento de las herramientas tecnológicas y tutores con buena formación eran necesarios para lograr el objetivo. Sin embargo, durante el proceso que ya supera los seis meses, se han evidenciado falencias en cada eslabón. Por eso, el papel de los padres docentes adquirió mayor notoriedad, pues en ellos ha recaído en muchos casos el acompañamiento en esta etapa formativa que hasta antes de la pandemia estaba en manos de los establecimientos educativos. Hoy en día, a la par de la responsabilidad de la formación en valores, el tiempo que se dedica a estar en clase con los hijos y luego ayudarles en las tareas, son prioridades que los padres de familia deben demostrar, pues la llamada alternancia en las aulas por ahora es una decisión voluntaria. En este tema, la opinión ciudadana va muy dirigida hacia la importancia de no descuidar a los niños y niñas en sus clases y tareas virtuales. Asimismo, destacan la importancia de acompañarlos en este proceso que para padres, docentes y alumnos ha sido nuevo. Pues la idea es como darles una orientación, no hacerles las tareas, pero sí darles una orientación para que ellos puedan como aprender a manejar el sistema de, como tú dices, de la virtualidad, de la tecnología, pues ahora en día, un acompañamiento, pues no como hacerles las tareas, sino brindarles ese apoyo de ayudarles y para que ellos aprendan. Es mejor estar ahí pendientes de ellos en el computador, no dejarlos mucho tiempo, porque por ahí aprovechan mucha gente que... Un estupuloso. Sí, sí, mucha gente que quiere decirle pues mucha gente que le gusta hacerle daño a los niños y busca otras intenciones, entonces que estar pendientes pues de ellos. Se puede ver de todo, hay papás que se las hacen, hay otros que los apoyan como tal, hacerlas, estar en clase con ellos, explicarles las tareas como son, no totalmente hacerlas, pero sí ayudarles. Ahora vamos a conocer la posición de un experto educador como lo es el Quinosorio, rector de la institución educativa Héctor Abad Gómez en Medellín, que reitera que por este año seguramente la formación virtual seguirá siendo la que lidera el tema pedagógico en los colegios, incluso hasta el primer trimestre de 2021. La tarea de la escuela es el proceso de enseñanza-aprendizaje, maestros enseñando y los muchachos aprendiendo. La tarea de la casa y de la familia es la construcción y consolidación de valores, ¿cierto? Entonces esa mezcla en estos seis meses de que los chicos están en la casa, sea con virtualidad o con guías físicas impresas que nosotros les damos, se le duplica la labor a los padres de familia, ¿cierto? Porque es que ellos no son maestros, ellos brindan procesos de formación en valores y ahora tienen nuevos retos de además de aprender las tecnologías, el tema de las TIC, tienen que desarrollar capacidades de comprensión de las tareas virtuales que les colocan los docentes y estar atentos a los procesos de retroalimentación. Y la tercera tarea adicional que les queda es cómo proteger a sus hijos en las redes sociales. Hoy la flexibilización académica es la prioridad en el sistema educativo tal y como están las condiciones por el coronavirus. Esto implica facilitar el plan de estudio, las adecuaciones en las pruebas y de los indicadores de desempeño. El modelo de alternancia en Colombia ya empezó, son clases por días en horarios que garantizan a grupos pequeños de estudiantes el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. La prioridad son los alumnos que no cuentan con conectividad.